Es una niña que hace tiempo está esperando una familia que pueda recibirla con amor para su cuidado y protección. Ella tiene toda una historia, porque bueno, no es una bebé, es una chiquita que ya tiene 12 años, evidentemente, tiene una historia. Es una persona que tiene además una situación, una situación especial, mental, pero que bueno, todos tenemos alguna situación. De manera que me gustaría que eso también se lo vea con cariño, porque compartiendo con ella en una interactuación, uno advierte que, pese a la situación que puede ser que se advierta desde un diagnóstico médico, en la interactuación tiene un comportamiento como todos. Así es que bueno, la dificultad que tenemos es poder encontrar una familia por su edad y por su situación. Sin embargo, yo estoy segura que Milly es un milagro, es un milagro su vida y su desarrollo, y la manera en que ella ha superado las barreras que la vida le ha puesto, porque ha logrado desde no caminar a poder correr, y de no escuchar, pensando que tenía una situación en su oído, a escuchar normalmente y no necesitar audífonos ni ningún otro elemento para poder desarrollarse plenamente de una manera como lo hacemos todos. Así es que bueno, espero eso con mucho positivismo, con esperanza, el que pueda lograr una familia que tenga amor para dar, porque ella ya lo tiene, estoy segura que mucho tiene para brindar. Solo necesitamos, del otro lado, la recepción para adoptarla. Así es que bueno, su vida es corta y larga, ¿no? 12 años tiene historia, pero tampoco es que es tan grande, tiene mucho por aprender también, por supuesto, pero sí sé que con acompañamiento puede superar cualquier situación. El expediente me llega al juzgado hace unos pocos años. Tres años o más o menos, y todo ese otro tiempo anterior se trabajó desde otra localidad, de donde es Oriunda, y a cargo de otra jueza. Y para cuando me vino a mí ya estaba concluido todo el proceso y decidido el que diera este paso hacia la adopción. Y desde entonces hemos estado trabajando sostenidamente para que ella pueda lograr tener una familia que la quiera, la cuide y le haga progresar en todo lo que ella más puede, siempre buscando la autonomía. Y no es demasiado tiempo para los tiempos de adopción. Tampoco es que la adopción sea un trámite complicado. En el caso de Mili es muy sencillo porque está en convocatoria nacional. Esto significa que cualquier persona aún no inscripta en el registro de adoptantes puede aspirar a su adopción. Y es sencillísimo, es decir, tomar la decisión, ponerse a disposición para una evaluación del equipo interdisciplinario de la Secretaría Tutelar y de dar positivo o favorable, la vinculación se realiza de modo inmediato. Y dando bien los informes para el caso en que una entrega en guarda con fines de adopción progresara, con el plazo de seis meses de verificarse que la niña está integrada al grupo familiar, es posible que la jurisdicción pueda dar la adopción definitiva. Quiero decir que hay como unos prejuicios sobre los plazos de adopción, o de la complejidad que significa el proceso. Claro, como que, uy, vos te anotas, pero ¿cuándo te llaman? En este caso, quien tuviera interés en aspirar a esto, es anotarse y que inmediatamente le llamen para las evaluaciones y que en muy corto tiempo, si sostiene su decisión, pueda lograr una vinculación para una guarda con fines de adopción. Y a partir de la guarda con fines de adopción transcurridos seis meses, es posible que la jurisdicción pueda disponer de oficio, es decir, sin siquiera petición de parte, la adopción y concluir el proceso. Es decir, que el proceso en sí mismo no es lo que es complicado para el caso este concreto de Milipo, que está en convocatoria nacional y porque además el código nos permite poder llegar a la sentencia de adopción transcurridos seis meses desde la guarda con fines de adopción.